a volver a quitarle la clave patrón contraseña a este samsung a 52 hola hola cómo están todos vamos a entrar a modo recobre a formar carja reset a este samsung a 52 vamos a comentar un cable a la pc y vamos a forzar el apagado con volumen abajo y power sostenido vamos a hacer esto hasta que se apague y cambiamos a volumen arriba amigos vamos a esperar que inicie el teléfono soldamos power y aquí va a iniciar el modo recobre y si señores aquí en mis amigos eres un crack te felicito aquí seleccionamos data factor y reset vamos a formatearlo decimos yes y listo amigos solamente falta reiniciar y si tiene cuenta google saltarla pero es ese otro vídeo está ahí en el canal bueno amigos suscríbete hablamos chau chau